Música Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4, una nueva edición del Cultural Cuadren Blanco, en la que sumamos 855, avisando que la semana que viene no habrá programa por la aprobación especial que ésta casará de las fiestas de San Pascual, como es obvio aquí en Villarreal. Bien, pues nos adentramos en esta edición hablando de El Desenterrador, en primer lugar, de Javier García Martínez, el amigo Javier García, al que ya tenemos aquí en plató y al que le voy a dar la bienvenida. Don Javier, bonita portada, editorial Lunaria, de nuestra amiga Amelia Díaz Benlliure. Javier García Martínez, El Desenterrador, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y es un placer estar aquí otra vez más. Él será nuestro primer invitado. A continuación recibiremos, como siempre, también seguiremos hablando de libros, y por tanto a Don Ismael Bonet, de la librería Argot, de la calle San Vicente XVI, con su habitual sección de libros. Recibiremos también al poeta Vicente Jaume Almela, que ha ganado en estas fiestas dedicadas a la madre de Déu del Lledó, el premio especial de poesía, con este motivo, con esta conmemoración. Y cerraremos el programa con Juan Gaspar Nebot, que se retira de los escenarios, dice, y con un concierto, un concierto del que nos viene a hablar, un concierto en el que participarán músicos ilustres, muchos compañeros de la carrera musical, que ha tenido a lo largo de su carrera musical, una larga carrera musical de este músico, cantante y escritor también. Por lo tanto, todo esto en los próximos minutos. Muchos invitados hoy en Telecuatre, y alrededor de ellos, hoy infinidad de cosas y de noticias culturales que les tengo reservadas. Rafa, para nuestro primer invitado, y comenzamos a charlar con él. Pues hablamos con Javier García Martínez, un área de ediciones ilustrado por Mayesca. Ahora nos hablarás también de esto. El desenterrador, Javier, el desenterrador. ¿Parece una novela de terror? ¿Parece una novela también de carácter juvenil? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en apariencia puede parecer una novela de carácter juvenil, más que nada porque los platonistas son una pandilla de chavales, pero es una novela también destinada para el público adulto que lo va a disfrutar, porque dentro de la novela subyacen siete historias relacionadas con los siete pecados capitales y es ahí donde se destilan las parábolas que la van a disfrutar tanto los adultos y los jóvenes. Oye, es una novela aparentemente breve, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado escribirla? Pues la escribí durante la pandemia. En la pandemia siempre hemos tenido mucho tiempo. Todavía están saliendo cosas de la pandemia, de los cajones de la pandemia. En día hablaremos de los cajones de la pandemia. Y bueno, pues sobre un añito así escribirla, sobre un añito, ya te digo, es una novelita cortita, pero como está relacionada con mi población honda, pues es cierto que he tenido que ir buscando historias, documentación para relacionarla con la historia principal y ya te digo, con los siete pecados capitales que están relacionados. Ahora hablamos del argumento, pero dinos, ¿era fundamental que estuviese ilustrada o es una cosa que ha devenido después, de forma sobrevenida? Pues en principio no tenía pensado que fuera ilustrada, pero como habla sobre siete difuntos, cuando una vez tuve el manuscrito terminado, consideré que había que dotarles de cara a esos personajes, más que nada por la vida tan complicada que tuvieron en su momento. ¿Y quién es Vallesca? Vallesca es una ilustradora de Almazora y cuando supe que tenía que ilustrar el libro, pensé directamente con ella porque ya tenía planes de hacer algo con ella. Almazora, honda, no hay nada como escribir de lo propio, de lo nuestro, para resultar más creíble todavía. Sí, yo en ese sentido estoy orgulloso de que Amelia, de una redicción, es la editora, apostará por publicar una novela más fabricada, escrita y en onda, porque, no sé, todo lo que parece así local, parece que a los editores les tire un poquito para atrás, asuste. Parece que hoy en día lo típico o lo más comercial es ambientarlo en Ohio o Wisconsin o cosas de estas. Sí, la verdad es que sí. Vamos con los protagonistas. ¿Quiénes son Bernardo, Enrique y Josete? Pues Bernardo, Enrique y Josete es una pandilla de amigos que tienen 11 años de edad y en el verano de 1990, en onda, está a punto de terminarse el verano y están decepcionados porque no les ha ocurrido nada extraordinario con lo que puede recordar ese verano. Hasta que uno de ellos descubre que en el viejo panteón del cementerio de Onda está enterrado en el que fue en su época un importante militar del ejército español. Entonces, claro, se les presenta la oportunidad de colarse una noche y dar un poquito de emoción a ese verano. Oye, ¿cómo se mete uno en la psicología infantil, juvenil, de estos niños? Pues básicamente sobre mi experiencia en Onda. Me han reflejado mucho mis amigos de la época, en los no 80 y 90. ¿Este cementerio existe realmente? Sí, sí. Existe el cementerio, existe también ese importante militar y a raíz de ahí se me ocurrió dotarles de esta aventura que durante la narración aparecen escenarios típicos de Onda y muestras de cultura y tradiciones. Oye, ¿puede ser una novela muy propicia para colegios e institutos? ¿Lo has pensado? Yo considero que sí. Yo considero que sí porque aparte de la camadería que destila la pandilla y aunque el eje principal es la aventura de los tres amigos, subyacen siete historias, como he comentado antes, relacionadas a cada una con un difunto que ha cometido un pecado capital. Y claro, se muestra la parábola de aprendizaje sobre ese pecado y que es la antítesis para poder combatirlo. ¿Quién es el desenterrador? ¿Qué papel juega en la novela? El desenterrador es el tipe que cuida el cementerio de Onda y claro, descubre a los chavales allí. ¿Ese también existía o es un personaje figurado? Es ficticio todo, sí. Y claro, los descubre la pandilla allí una noche y claro, para pegarles la regañina decide contarle las siete historias sobre estos difuntos para que vean que es un sitio sagrado y que los difuntos merecen un respeto. Oye, ¿quiénes son los personajes relacionados, los muertos relacionados con los pecados capitales? Si no es mucho contar, ¿eh? Totalmente ficticio, ya lo aviso al principio del libro porque aunque sí que es cierto que tienen nombre y apellidos, son todos ficticios y no quiero que nadie se sienta ofendido. Oye, además, delante de cada historia hay como una cita, ¿no? Sí, digamos que cada historia de un difunto la abre como si fuera la lápida de su tumba y aparece lo que es la cara del difunto con la fecha de su vida y luego aparte, como pita feo, aparece una frase popular que tiene que ver sobre el relato. Oye, ¿cómo reaccionan los niños ante estas narraciones del desenterrador? Pues la primera prueba que tengo es la de mis propios hijos, ¿vale? Y la verdad es que les ha encantado. ¿Conocían los pecados capitales o es algo...? No, la verdad es que no los conocían y sí que se han interesado a raíz de esta historia. Y bueno, pues... Les he explicado sobre el contenido y cómo combatir eso. Oye, ¿cómo reaccionas cuando ves las ilustraciones de Mayesca? ¿Son lo que tú querías, lo que tú pensabas para la novela? Sí, totalmente sí. La verdad es que yo cuando terminé el manuscrito se lo pasé a ella primero para que me dijera qué opinaba de la historia. Le encantó. Y luego, pues la verdad es que una vez se leyó la novela, pues ilustró a la perfección al propio desenterrador, que el propio desenterrador vemos que tiene ahí en la portada, está sosteniendo las llaves, son siete llaves. El manojo. El manojo de llaves, que son siete llaves y cada llave presenta uno de los difuntos. Oye, ¿cómo es el proceso? Desde que está acabada la novela, la lee Amelia, me imagino, ¿cuáles han sido los tiempos y las formas de convertirla en novela publicada? Pues como cualquier otra novela. Sí que es cierto que cuando nos metemos en modo edición, pues es cuando te pones más serio con ella. Y quizá pues la hemos... ¿Cuántas veces la has leído tú? Yo, por lo menos más de diez. Sí, ¿no? Y siempre encuentras algo, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya la óptica del escritor. Un escritor nunca daría por terminado su manuscrito, para eso existen los editores. Oye, ¿qué novela tuya es esta ya? ¿Cuántas tienes o cómo? Pues he perdido la cuenta, no sé. ¿Has perdido ya la cuenta? Sí. ¡Ostras! Sí, porque yo te he tenido aquí ya... Sí, ya te digo que... En varias ocasiones. Que siempre es un placer venir aquí. ¿Qué se aprende cuando uno ya tiene una...? ¿Y qué temores nuevos te embargan cuando vas a sacar una novela después de tener ya otras? El temor siempre es el mismo. Que acabé gustando a los lectores. Yo escribo pues para que la gente lea y lo que escribo pues que siempre estrequen algo positivo de eso. Eres de los que te gusta ir de ferias del libro. Eres de los que te gusta ir de ferias del libro. Digo porque Amelia es muy lianta, entre comillas, para esto. Sí, lo bonito de las ferias fue pues eso, el interactuar con los lectores y siempre aprendes una cosa o otra. Eso es lo bonito. Javier, mucho éxito con El Desenterrador y sabes que aquí nos tienes para lo que quieras. Muchas gracias. Nos vamos con la música de The Limbos. Estarán mañana en el Paz Terra de Castellón. Escuchamos el tema No lo compro y suenan así de bien. 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 Estamos en el mes de la danza y el Teatro Payá de Burriana se ha hecho eco de este acontecimiento y sábado y domingo tenemos danza en el Teatro Payá, es un magnífico teatro, uno de los mejores teatros de España, el Teatro Payá de Burriana. La servillette de Mister Muth es el tema que presenta la compañía de Marc Locot y se puede ver este espectáculo esta noche mismo, como digo, en el Teatro Payá de Burriana. ¡Gracias! 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 Quoi ? Eh bien, voilà. T'es prêt ? Vas-y. Ah, tiens, on pourrait la mettre ici, à cet ombre-là. Et alors, on va faire complètement autrement. On va faire autrement, on va faire comme ça. On va faire autrement. Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'hui, on va faire un repas pour les distinctions du méritier que a la Diputée en cette semaine, à personnalités et institutions de la province que destacan pour leurs méritiers. Nous allons nous tenir aux aspects culturels et artistiques. En ce cas, le méritier de la artes a recair en le Musee de Villafamés. Écoutons à ses directives, au personnel qui travaille en ce bellissimo museu de cette localité. Villafamés est enligada au monde du art contemporain. En ce moment, on va faire un repas pour les publier et à la Vuelta, 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 à la Vuelta. Et à partir de là, on venait toutes les vanguardies et tous les que nous pouvons dire que ce style sans nom, parce que non tout se ajuste à un mouvement, à une vanguardie, mais il y a des personnes qui sont, pour ainsi dire, qui ont une œuvre très individuelle. Non se peut ajuster à un certain style, mais ici, au Musee de Villafamés, on peut trouver des toutes les tendances. Disfruter de l'expérience du art contemporain dans un édifficio medieval est extraordinaire. Je me gusta beaucoup demander aux personnes qui viennent au museu, et toutes disent le même, qu'intéressant est la collection, qu'intéressant est la collection, qu'intéressant est la collection, et qu'intéressant est voir cette collection en un espace que est complètement différent de ce que l'on peut espérer d'un museu. Tout le travail d'un museu est un travail d'équipe, et que sans un équipe, en ce cas, avec lequel tout le monde sommes amis, non serait possible la vie du museu. Tout le monde est bienvenu. C'est un projet qui a duré plus de 50 ans, un projet différent, et aposté par des experiences différentes, c'est très satisfacté pour tout le équipe de ce museu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.